Hemos visto a Óscar Marín con su perro Gil en Bajtal. En la búsqueda del figurante, el perro es rápido. El primer registro lo hace de manera finita, pero después necesita varias ayudas en el ejercicio cuarto por parte del conductor, entre tercero y cuarto, para poderle controlar. Ejercicio suficiente. En el enfrentamiento y ladrillo, en la localización del figurante, el perro comienza a ladrar rápidamente, el ladrillo es enérgico y mantenido hasta la llegada de su conductor. A la orden, el perro debe acudir algo más rápido y mantenerse más tranquilo en la posición base. Ejercicio muy bueno. En la búsqueda del figurante, el perro se deja conducir hasta la posición base, pero hoy necesita, una vez más, ayudas verbales por parte del conductor. A la orden, después de las ayudas, se echa con rapidez y se mantiene atento y tranquilo hasta el momento de la huida. En este momento, el perro entra con mucha decisión, la mordida es llena, enérgica y mantida, pero debe soltar con más rapidez. Ejercicio muy bueno. Todavía muy bueno. En la defensa del perro durante la fase de desglacia, el perro entra con decisión, la mordida debe ser algo más llena y debe soltar con más rapidez. Ejercicio aún excelente. En la conducción por la espalda, el perro debe seguir más cercano y tranquilo al pie del guía y el guía mantiene la distancia. Ejercicio bueno. En la agresión del perro por sorpresa, en la conducción por la espalda, el perro entra con mucha decisión, la mordida es llena, la mordida es enérgica y es mantenida hasta la orden de auto. A la orden, el perro debe soltar con mucha más rapidez. Ejercicio muy bueno. En el ataque frontal del alivete, en el ataque a distancia, el perro se deja conducir por su guía hasta la posición base. Ahí se mantiene tranquilo. A la orden, el perro entra con mucha decisión. Al figurante, la mordida es llena, es fija y es mantenida, pero debe soltar con mucha más rapidez. Ejercicio muy bueno. En la defensa del perro durante la fase de vigilancia, el perro muerde, entra con decisión, la mordida es llena, debería ser algo más enérgica. En la fase de presión, el perro debe mantenerse algo más estable y debe de soltar con mucha más rapidez. Ejercicio todavía muy bueno. Hoy obtiene la calificación de muy bueno con 90 puntos.